Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver la predicción de leyes límites que puede venirse en este mes de junio que sería la parte 2 de este sexto aniversario también vamos a ver los leyes límites con Zenkai posibles que podríamos recibir y también la fecha aproximada de cuando empezaría esa segunda parte así que vídeo bastante interesante y por supuesto al final del vídeo cuando lo hayas visto me puedes dejar tu opinión del personaje que tú crees que puede llegar a venirse o de los que hemos enseñado cuál te gusta más para esta segunda parte así que bueno antes de nada pues deja tu link fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leyes y por supuesto muy bien informado vamos con las predicciones pero lo primero es lo primero cuando empieza esa parte 2 cuando bueno técnicamente la semana que viene la semana del 3 de junio ahí no va a ser la segunda parte ahí nos pondrán pues algunos eventos que todavía faltan en por poner de la primera parte que sí que los tuvimos en el Reveals and Staff y ya la segunda parte pues aproximadamente podría ser como muy pronto en la semana del 10 de junio vale o si no ya forzosamente al 99% sería la semana del 17 de junio depende si lo quieren hacer como el año pasado o lo quieren adelantar o incluso si lo quieren atrasar un poquito vale pero vamos o en la semana del día 10 o en la semana del 17 vale si nos fijamos el año pasado que vino piccolo orange el límite y los gamma pues vinieron el día 21 que este año el día 21 caería en viernes ellos el contenido lo ponen los miércoles y quizá el contenido de la de la parte 2 sí que lo que sí que caiga en miércoles y si que pongan el reveals un martes no entonces el reveals pues podría ser perfectamente el día 18 y el banner estar activo pues el día 19 no sí que hay que tener en cuenta que la season de pvp termina el día 12 quizá se enganche en la parte 2 con la nueva season de pvp podría ser también por eso digo que a lo mejor lo pueden llegar a adelantar no esto es una fecha aproximada quedaros con que como muy pronto el reveal sería el martes día 11 como muy tarde pues ya debería de ser el día 18 no contando de que sí que llegue a caer en martes y empezamos con la primera predicción que es futuro llevamos mucho tiempo pidiendo que bandai nos saquen que nos saquen personajes de futuro no porque hace bastante tiempo que no vemos nada de futuro en el juego cosa curiosa porque sí que es cierto que en el juego tenemos muchos personajes de futuro y ellos normalmente cada equis tiempo siempre sacaban algo de futuro y ahora está bastante desaparecido de hecho lo último que tuvimos de futuro fue perfect el morado que fue después del quinto aniversario o sea fíjate si hace tiempo que no recibimos nada de este arco que se divide realmente en dos por uno el arco de trunks de super del futuro que ahí es donde si está pues uno de los leyes límites que más quiere la comunidad es black rose switch a zamasu y por otro lado se divide ya en el arco de los androides y black rose switch a zamasu leyes límites es un personaje que se lleva pidiendo bastante tiempo y sí que pensamos que es personaje para que lo saquen en un ley en festival o para que lo saquen en algún aniversario y creo que a un personaje que quedaría muy bien en este sexto aniversario parte 2 vale tenemos por aquí otro fan art que se ve guapísimo estos personajes en teoría sí que tiene que salir en el juego en algún punto y estos sí que tienen un ley en finis real porque los dos luchan a la vez o sea que debe de estar brutal este personaje también se comenta y esto es una idea mía personal es que ese black rose switch a zamasu se puedan llegar incluso a fusionar a un zamasu corrupto que eso ya sería lo más broken de todo el juego o sea imagínate las posibilidades y que esté mi idea de ese personaje si yo creo que sí que lo llegarán a hacer en algún punto puede que la gente diga bueno mucha fusión sí pero este personaje ten en cuenta no te guías por eso porque realmente sí tendría ese de tendría el tag de fusión pero date cuenta que sería un personaje que es para usarlo en futuro sería para usarlo en gotki vale tendría muchos más tags power full opone vale no guíe por bueno como ha salido algo de fusión ya nunca más va a salir nada de fusiones hasta el año que viene no guíe por eso porque no se aplica en el ley vale mira el leyes festival pasado las cuatro unidades de sumo que salieron las cuatro fueron de fueron de son family tienen el taxon family entonces no os guíe por eso vale entonces mi pequeña idea era que ese blanco se suiza zamasu cuando cuando puedas activar la fusión y se fusionen a zamasu nieguen las fusiones de otros personajes es decir hasta que no te maten a tu zamasu tus rivales no se podrían fusionar ni a gogeta blue ni a super bellito yo creo que eso estaría muy divertido estaría muy guay déjame en los comentarios que te parece mi idea pero sin duda también la gente lleva pidiendo mucho un zamasu nuevo que aquí también sería otro leyes límites posible es decir un zamasu fusión vale que se transforme al pues ya definitivamente corrupto ya con el brazo roto no un personaje que la verdad que está bastante guay y siempre siempre gusta verlo en él en el juego no entonces bueno luego tendríamos la posibilidad también que no descarto de un goku black que se transforme al rosé y sea leyes límites decir una reedición vale de el rosé leyes límites que ya tenemos en el juego oye creo que podría quedar bastante bien también oye rosé siempre es un personaje que gusta bastante y yo creo que en un aniversario podría quedar muy bien vale y sí que es cierto que ahora mismo en el meta no vemos a black rose vale no lo vemos ni siquiera en un equipo de powerful opponent así que creo que quedaría bastante bien y luego traigo otro que también es bastante posible si ya fuera del arco de los androides pues porque no hay un gohan switch a trunks que por cierto ese trunks es de super pero bueno sería concretamente gohan super saiyan switch al trunks de el arco de los androides no o incluso sacar algún tipo de gohan switch a trunks super saiyan el que regresó del futuro que sea de originales de este juego también podría llegar a ser no este personaje también es bastante querido por la comunidad y ahora vamos con los cenkai leyes límites que podríamos recibir en caso de que la parte 2 fuera orientada a futuro en ese caso como leyes límites sería muy posible que este personaje reciba cenkai porque éste sería stones ya pedimos bastante damos bastante tiempo pidiendo su cenkai puede ser que si va orientado a bueno pues el arco de los androides de futuro pues entonces sea el gohan manco definitivamente el que reciba cenkai y ya de sparking pues podría ser cualquiera a mí en lo personal si fuera de el arco de trunks de super de futuro la saga de black pues a mí me gustaría este goku black que se transforma al rosé creo que estaría muy bloque en su cenkai y creo que sería también bastante simbólico no que se transformaba rosé y también pues me gustaría quizás ojalá que le hicieran cenkai también a este vegeta blue vale que éste era un support buenísimo y se usó por bastante tiempo así que bueno pues estos son algunos personajes de los que podrían tener cenkai y también por supuesto aclaro una cosita que el leyes límites que yo me refiero para que nadie se lía es para que nadie se líe sería este zamasu leyes límites vale que obviamente se pinche en la main y se transforme a éste vale ese sería el nuevo zamasu fusión corrupto en el juego que estaría bastante guay y lo siguiente pues sería la batalla de los dioses algo que también se está pidiendo bastante de hecho mucha gente pensaba que la primera parte del sexto aniversario iría orientado a la batalla de los dioses finalmente no así que mucha gente se quedó con las ganas de ver un goku god leyes límites y bueno pues porque no en esta parte 2 goku god leyes límites podría ser una opción muy buena vale nunca tuvimos tampoco una campaña de la batalla de los dioses vale tampoco tenemos muchos personajes fíjate los poquitos personajes que tenemos de este arco y bueno pues no hay mucho más o sea si fuera orientada a si fuera orientada a la batalla de los dioses sí o sí debería ser goku god y sí que es cierto que también podría ser un build leyes límites que creo que también podría quedar bien en el sexto aniversario o incluso un build switch a wish leyes límites que eso estaría muy broken y bueno aquí lo tenemos más fácil de los senkai que podríamos recibir entiendo que se lo harían a goku god que la verdad que vendría muy bien su senkai porque tiene una aceptability muy buena y sería un bench muy valioso para darle senkai ability a un personaje rojo que sea de god ki como por ejemplo podría ser sin o como por ejemplo sería muy buen bench para el ultra instinto dominado el día que reciba senkai y lo siguiente pues sería el torneo del poder que también es un arco del que nos podrían traer algo básicamente a ellos en los aniversarios les gusta traer del torneo del poder también les gusta traer cosita del torneo del poder en el ley en festival y oye porque no uno de ellos uno de mis candidatos que estaría súper hiper mega broken y podría cambiar el meta un poquito al menos conseguiría que se viera el torneo del poder en el meta que todavía sigue siendo un equipo bueno y factible pues sería un golden freezer switch a 17 fíjate qué pedazo de combinación creo que quedaría muy bien incluso podrían ponerle típico banner que es leyenda o sea el límite racing como fue el banner de goku switch a bardo que también veo posible de que el banner de la parte 2 sea así que ese banner es una puta pero puede ser que lo pongan que se llame el límite racing y oye golden freezer switch a 17 estaría muy bro que se podría llevar en un montón de equipo y luego pues también tendríamos la opción y la idea de si puede ser que sea un google pero sea switch a hit y concretamente pues sea de torneo del poder porque sí que hicieron ahí una pequeña alianza así que oye creo que también sería bastante simbólico personaje de aniversario podrían sacarlo perfectamente lo siguiente pues sería kefla vale se lleva pidiendo bastante una kefla podría ser caulifla switch a kale y que puedan fusionarse a la kefla oye estaría guay o esta kefla base que nunca la tuvimos en el juego sería personaje estéticamente nuevo pinches tu main te transformas a la super saiyan y creo que también quedaría bien como segunda parte del del sexto aniversario también como sparking veo posible el goku god que tiraba la la pistolita ese también podría estar guay que creo que sería un banner que quedaría muy bien y luego pues también hay algunos personajes de los que no hay fan art que sería gohan ultimate switch a golden freezer que también lucharon juntos imagínate qué combinación de personaje se llevarían híbridos torneo del poder supongo que le pondrían powerful no sé si le pondría powerful oponer o no al golden pero sí tendría linaje de linaje del mal vale tendría al oe así que iría acompañado de golden freezer ultra se entraría en muchos equipos buenos y divertidos y por supuesto pues también estaría gohan ultimate switch a piccolo o piccolo switch a gohan ultimate creo que también sería simbólico si nos lo meten en bueno pues si no lo meten en el legend límite no estos son algunos de torneo que podrían meter perfectamente y bueno a mí me gustaría bastante el senkai del goku ultra instinto dominado la verdad que sí que necesita senkai sí que es cierto que a lo mejor pues también podrían meterles un podrían meter un platino y bueno pues así medio arreglarlo para que se pueda utilizar estoy seguro que si le metieran platino en el pro sería una opción muy viable sería muy bueno y si le meten senkai sería lo más roto del juego seguramente no así que pues me quedo con ese personaje que me gustaría que que tuviera su platino o tuviera su senkai lo siguiente sería algo muy touch que sería piccolo orange switch a gohan bestia porque a ellos les encanta sacar personaje de esta película porque saben que vende muchísimo ya tuvimos en el ley en festival pasado la parte 1 tuvimos a ese gohan ultimate que se transformaba al bestia y en el quinto aniversario el año pasado en la parte 2 también tuvimos de esta película que fueron los gamma switch y piccolo quien te dice a ti que no esta segunda parte salga este personaje que rompa el juego completamente sería un saga from the movie ojo cuidado con eso y haría equipo con el gogeta blue entonces tendría bastante sinergia en el meta actual y entraría vamos entraría muy bien también haría equipo con el gohan ultra porque obviamente sería un híbrido por el bestia no creo que sería una unidad muy simbólica y creo que quedaría perfecto 10 de 10 en el aniversario y esta unidad pues debería salir sí o sí en un aniversario o legend festival así que tiene bastantes papeletas de salir a mí me gusta bastante y creo que sería algo muy roto sería lo más roto lo más lo más roto que puede llegar a salir imagínate eso y realmente pues el legend finis sería tirando el masanco pop pues tanto bestia como orange a la vez y estaría super hiper mega broken que este personaje si existe en el dokan y seguramente en el legend nosotros lo tendremos que realmente esta película la han explotado bastante porque tenemos un piccolo revival tenemos el bestia azul el bestia rojo tenemos japán los gamma así que de esta película tenemos al magenta que sale del max así que lo mejor que podrían sacar es esto de la película porque un bestia ultra un orange ultra yo eso ya en teoría sería para una parte 3 y yo sinceramente no lo veo para este año entonces bueno pues es un es una idea de personaje podrían sacar de platino porque no al bestia azul que sería una maldita locura así que bueno déjamelo en los comentarios por supuesto si te gustaría este personaje y lo siguiente que comentamos es gt si la gente pidió bastante bastantes personajes el año pasado de gt que curiosamente el año pasado no salió nada de gt y este año se han puesto las pilas y sí que hemos tenido el goku el goku ki leyes límites hemos tenido también a super 17 hemos tenido también a baby o sea estamos a primeros de junio y ya hemos tenido tres leyes límites que son de gt o sea realmente sacarán más leyes límites de gt en mi opinión yo creo que no yo creo que la parte 2 no va a no va a ir orientada a gt vale porque en teoría si pensamos que en la parte 3 va podría venirse un gogueta super saiyan 4 ultra que es lo que la mayoría de la gente piensa y espera técnicamente no debería de haber nada en la parte 2 de gt ya que si viéramos algo en la parte 2 de gt técnicamente descartaría ese gogueta super saiyan 4 ultra que tanto esperamos pero bueno en caso de que sí que viniera algo de gt en la parte 2 pues se me ocurre que de lo mejor asim que podrían sacar en mi opinión pues sería un goku chiquito el goku ki switch a vegeta super saiyan 4 estaría bastante bastante guay el personaje y bastante divertido y también porque no darle mi hijo ya tos y dale dale ya el platino omega que lleva 50 años el pobre omega esperando su su platino estaría bastante bien que se lo diera y sí que me esperaría el platino o zen kai de los monos switch que realmente sí que minimísimamente necesitan un platino aunque yo sinceramente en lo personal le metería ya zen kai podría ser el primer switch con zen kai y por supuesto quedaría bien y lo último pues sería que saquen algo de saga from the movie que saquen algo de alguna película que está la película de janemba está la película de broly está la película de cooler y de ahí pueden rascar algún que otro personaje que puede quedar bastante simbólico yo aquí ya es un terreno mucho más amplio porque de películas pues como yo digo hay mucha pero me quedaría con la película de broly yo soy bastante fan de broly y siempre quise un broly y legendario ley el límite en el juego creo que el personaje se lo merece ya y que cuando saliera sea pues si no el mejor de pues si no el mejor personaje del juego de los mejores que sea tier z plus para que nos entendamos entonces bueno pienso que quedaría bastante bien pienso que quedaría bastante bien en el aniversario en una parte 2 que vaya orientado a un villano saiyan de saga from the movie perfecto entraría en muchísimos equipos haría equipos por ejemplo con paco juan y gogeta blue o sea que imagínate lo roto que estaría también haría equipos pues en un full villanos vale con golden freezer ultra con el broly azul zen kai y quedaría un equipo bastante guay y bastante poderoso y bueno podrían sacarlo ya directamente transformado en legend limit o podrían sacar lo que haga falta transformarlo que ahí concretamente me refiero que sería este no que sería este vale que pinches tu main y transformas al legendario y sea ley el límite creo que quedaría bastante bien para una parte 2 también podrían sacar ese goku super saiyan con algún legend finish especial que fue cuando derrotó a broly pero bueno algo de esta película para mí para mi gusto personal me gustaría también me gustaría ver personajes nuevos ya este ya es el último personaje que comento que sería el biobrol y nunca salió nada de esta película la de biobrol y que bueno le derrotan goten y trunks también sale una 18 por ahí nunca salió nada de esta peli oye el biobrol y legend limit también estaría bastante guay estéticamente nuevo y aunque sacaría antes un broly de la primera película no también por cierto comentando así de las películas de broly hay otra que creo que se llamaba el regreso de broly que hay bueno no estaba goku si no me equivoco y se enfrentaba a gohan y se enfrentaba a goten y trunks vale que ahí es donde hacen el kamehameha en familia que de ahí viene nuestro querido goten legend limit bueno podrían salir podría salir una reedición quizá de este personaje decir un gohan super saiyan switch a goten y que hagan el kamehameha en familia que fue cuando derrotaron a broly creo que también podría estar bastante guay como legend limit así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo dejarme por supuesto en los comentarios vuestra opinión de que legend limit esperáis vosotros para la parte 2 cual os gustaría si queréis algo de futuro vale como el blanco se switch a zamasu queréis algo super hiper mega épico como un bestia switch a lorange o preferís algo más de chill del torneo del poder tipo goku go switch a hit que estaría bastante broken o queréis alguna otra cosa de películas de saga from the movie como por ejemplo podría ser la de broly dejármelo todo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo deja tu like facero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas muchísimas gracias por ayudar tanto y apoyar tanto si quieres hacerte miembro vale muy poquito y ayudaría muchísimo muchísimo al canal aparte de tener la mención pues en todos los vídeos por supuesto eternamente agradecido a rojo eternamente agradecido el patrocinador del sexto aniversario y por supuesto un saludo para los miembros de modo bestia un saludo para nazareno fregosi príncipe vegeta joan forero momos y aro luciana cuña juan y zamora crisi guardo gamma e higna pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del traigo un saludo para antonio sánchez daniel cp meganachos de 77 jorge es de castiñeire valencia beceta juli ceserbe sergi me galadón warling cristian montoya escobar pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de fusiones un saludo para cristian josé velero lu fernando madrid yo el ulloa y álvaro pardo pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido gracias